Desde la mañana de este jueves se han registrado varios bloqueos de salubristas en algunos puntos del país, según fue anunciado por el Sindicato Nacional de Empleados del Hospital General San Juan de Dios. Estos bloqueos se presentan para exigir al gobierno mejoras salariales a los trabajadores de salud a nivel nacional. Salubristas bloquearon algunos puntos registrados en Zacapa, Petén, Huilapa, Chimaltenango, Ruta Apolochic, Retaluleu, entre otros. Según información, estos bloqueos los realizan como último recurso para ser escuchados. Canal Antigua se comunicó con autoridades del Ministerio de Salud para conocer su postura ante estos hechos suscitados por salubristas en exigencia de mejoras salariales, por lo que emitieron un comunicado el cual exponen lo siguiente. Causa extrañeza para esta cartera la convocatoria que está realizando el Sindicato Nacional de Empleados del Hospital General San Juan de Dios de Guatemala, con el objetivo de tomar medidas de hecho como presión para el otorgamiento del aumento salarial, cuando toda la negociación se encuentra debidamente encaminada dentro del marco de la legalidad, la transparencia y la realidad presupuestaria, por lo que se hace un llamado a dicha organización a efecto de suspender cualquier acción que pudiese afectar los derechos constitucionalmente establecidos para la población guatemalteca y el desarrollo del país. Asimismo, detallaron que mediante la resolución identificada como D-2022-389, de fecha 28 de noviembre de 2022, la Oficina Nacional de Servicio Civil resolvió procedente la creación de 10.649 puestos, con cargo al renglón 011 Personal Permanente.